Los cerveceros Si, si Señoras y señores Amigos en todo el Perú Aquí está Pero, pero Perito Y la voz juvenil señores Chora Ese pasito se baila así Ese pasito se golpa así Ese pasito se baila así Con sabor, con sabor Mira como baila Mira como desa Chiquita linda Y ahora Como cantamos todos Dice Hola mi amor Hola como estas Mi corazón sufre por ti Mi corazón llora por ti Cantemos Hoy quiero tenerte Hoy quiero besarte Mi corazón sufre por ti Mi corazón sufre por ti Ese gorito chicas Ese gorito Como dice Aunque lejos me encuentre Nunca te olvidaré Aunque lejos yo siempre te amaré Aunque lejos me encuentre Nunca te olvidaré Aunque lejos me encuentre Aunque lejos me encuentre Aunque lejos me encuentre Aunque lejos me encuentre Yo siempre te amaré ¡Ay, ay, ay, corazoncito! ¿Dónde están los corazones enamorados? ¡Arriba! Enamorados, arriba Enamorados, arriba Enamorados, arriba No podés decirte saber Te quiero, te quiero, te quiero con amor Te amo, te amo, te amo con pasión Pero, me dijo ¿Cómo cantamos? ¡Dice! Hola, mi amor Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, corazón? Mi corazón sufre por ti Mi corazón no da por ti ¿Cómo cantamos, chicas? Hoy quiero tenerte Hoy quiero besarte Mi corazón sufre por ti Mi corazón no da por ti ¡Ese corito, ese corito! ¡Cantamos dos! ¡Dice! Aunque lejos me encuentre Nunca te olvidaré ¡Cantamos fuerte! Aunque lejos yo esté Yo siempre te amaré ¡Ahí! Aunque lejos me encuentre Nunca te olvidaré Aunque lejos me encuentre Aunque lejos me encuentre Nunca te olvidaré ¡Dice! ¡Dice! Aunque lejos yo esté Yo siempre te amaré ¡Ese corito! Aunque lejos me encuentre Nunca te olvidaré ¡Vamos ahí! Aunque lejos yo esté Yo siempre te amaré ¡Balmas arriba! ¡Y los brazos arriba! Una vueltecita Y otra vueltecita Y una vueltecita Para bailar Para gozar Mueve, mueve la cintura Para bailar Para gozar Mueve, mueve la camina ¡Y ahora! Quiero ver bailar A las chicas totalitas Por ese lado ¡Eso! 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 Abajito Abajito Un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro Hasta que choquen los besos ¿Sí o no? ¡Siempre! ¡Inspiración como aquí! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Dale con gusto! ¡Dale con sabor! ¡Maray! ¡Juan, Miguel, Alicia! ¡La mancha más alegre Que está con las ricas cervecitas, señores! ¡Arriba los cerveceros! ¡Chicas, se cansaron! ¡Sí, sí! ¡Disco, disco, disco, disco! ¡Hey, hey! ¡Hacemos solitas y aquí para allá! Quiero dar la bienvenida A la gente bonita Que está en este bonito concierto ¡Público maravilloso! ¡Gente bonita! ¡Bienvenidos, señores! ¡Porque aquí está! ¡La voz! ¡Juvenil del requinto! ¡Chicas, chicas, un grito! ¡Amigos y amigas! ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Aquí está! ¡Pero, pero, pero, ¡qué lindo! ¡Te quiero, te quiero, te quiero con amor! ¡Te amo, te amo, te amo con pasión! ¡Te quiero, te quiero, te quiero con amor! ¡Pero, pero, por favor! ¡Pero, pero, por favor! ¡Para mis amigos de la promotora! ¡Marner Internacional! ¡La gente bonita que está tomando la rica cervecita! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Chagora! ¡Cómo cantamos! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Sí, sí! ¡Y confieses en mi amor! ¡Yo te amo, mi vida! ¡Con todo mi corazón! ¡A ver, chicas, cantamos todos! ¡Cómo dicen! ¡Que te amo, por favor! ¡Que te amo, mi amor! ¡Eso! ¡Es el aire que respiro! ¡El amor de mi vida! ¡Chagora! ¡Canta el Perú! Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor ¡Levanten la mano arriba! Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor ¡Eso es marito! Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor ¡Ustedes, ustedes! Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor ¡Woo! ¡Te amo, mi amor! ¿Qué pasó, corazón? Este corazón ¡Dímelo! Solo tuyo, tuyo ¡Oye, vanidosa! ¡Yo quiero ver dónde está la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Chicas, un grito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Dónde están los corazoncitos enamorados para la noche! ¡Chagora! ¡Dice! Solo quiero que me escuches y confieses, mi amor Yo te amo, mi vida Con todo mi corazón ¡Nos cantamos todos! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Que te amo, mi amor! ¡Que te amo, mi amor! ¡Rincón! ¡Eres el aire que respiro! ¡El amor de mi vida! ¡Nos cantamos todos! ¡Todos! ¡Díselo! Mi corazón es tuyo Solo tuyo, mi amor ¡Solo tuyo, solo tuyo! Mi corazón es tuyo Solo tuyo, mi amor ¡Buen esperado! Mi corazón es tuyo Solo tuyo, mi amor ¡Cámonos! Mi corazón es tuyo Solo tuyo, mi amor ¡Grabando en vivo! Para mis amigos de Estudios Mario Andrade La gente bonita de Milton Estudios ¡Arriba las cervezas, señores! ¡Pelmas arriba a todos! ¡Los brazos arriba a todos! ¡Y las pelmas arriba a todos! ¡Chicas! ¡Vamos a gastar bien fuerte! ¡A ver! ¡Cómo dices! Mi corazón es tuyo Solo tuyo, mi amor ¡Seynando, señorando! Mi amor es tuyo Solo tuyo, mi amor ¡Al fondo, señores! Mi corazón es tuyo Solo tuyo, mi amor Este amor es tuyo Solo tuyo, mi amor Allá Queremos dar la bienvenida A mis amigos de Juliaca Allá la gente bonita de Buencalé Baila y goza Así, así Bailando y gozando Así, así Baila y goza Así, así ¿Dónde están las chicas solteras? Para mi gente bonita de Bolivia ¡Coruro! La gente de Gochabamba, Santa Cruz Yo quiero ver como zapatear Zaza, zapateadito Zaza, zapateadito ¡Zapateadito! De todo corazón Para el señor Luis Quispe Señora Natalia Machaca Gracias por su apoyo incondicional Ese pasito se baila así Ese pasito se goza así Ese pasito se baila así ¡Pero! ¡Pero! La voz juvenil verde quinta ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Chicas son gritos! ¡Se alcanzaron! ¡Sigan los sencillos! ¡No tiene por qué parar! ¡Aquí está! ¡La voz juvenil verde quinto! ¡Pero! ¡Pero! ¡Penito! ¿Dónde está la mancha más alegre señores? ¡Y todos decimos! ¡Ves como ves! ¡Ya suelos otra vez! ¡Ves como ves! ¡Ya suelos otra vez! ¡Ves como ves! ¡Ya suelos otra vez! ¡Chicas una bulla! ¡Pare la gente bonita! ¡Pare la gente bonita! ¡Pare todo el Perú! ¡Ya ahora sí! ¡Bainamos y gozamos! ¡Y como cantamos! ¡Dice! ¡Ahora! ¡No puedo más! ¡Ya no ya! ¡No aguantar este dolor! ¡Ya no puedo chiquita linda! ¡No puedo más! ¡Cantamos mujeres! ¡Soportar este dolor! ¡Ese gorito! ¡Ese gorito! Soy la sombra de tu vida Destrozaste mi corazón ¡Ey! Si supieras como duerme No tenerte a mi lado ¡Unita más! ¡Unita más! Soy la sombra de tu vida Destrozaste mi corazón Si supieras como duerme No tenerte a mi lado ¡Uh! ¿Por qué? ¡Dímelo! ¿Por qué me dejas? ¡Todavía lo preguntas! Destrozaste mi corazón Por tus traiciones ¡Dime por qué! ¡Por tus engaños! Saltando, Perú, saltando Saltando, Perú, saltando Saltando, Perú, saltando Y lo canta y lo baila Sudamérica ¡Allá la gente bonita de! ¡A la lea, la gente de la rinconada, señores! ¡A la lea, la gente de la rinconada, cervecita! ¡Salud, salud! ¡Ahora sí! ¡Vamos a cantar todos! ¡Dice! No puedo más Ya no, ya, ya no, ya Aguantar este dolor ¡Ya, ya, ya, un corazóncito! No puedo más ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Soportar este dolor! ¡Ese es el culito, chico! ¡Ese es el culito! Soy la sombra de tu vida ¡Destrozaste mi corazón! ¡Si supieras cómo duele No tenerte a mi lado ¡Por este lado, por este lado! Soy la sombra de tu vida ¡Destrozaste mi corazón! ¡Si supieras cómo duele No tenerte a mi lado ¡A la mancha más alegre! ¡Ven aquí te restaurante Encanto de la Sierra! ¡Con mucho más sabor! ¡Vueme ti pa' aquí! ¡Vueme ti pa' allá! ¡Vueme ti pa' aquí! ¡Vueme ti pa' allá! ¡Risba y sabor! Soy la sombra de tu vida ¡Destrozaste mi corazón! ¡Si supieras cómo duele No tenerte a mi lado ¡Cantamos todos! Soy la sombra de tu vida ¡Destrozaste mi corazón! ¡Si supieras cómo duele No tenerte a mi lado ¡Belmas arriba! ¡Todos! ¡De abrazos arriba! ¡Todos! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡La costa! ¡La sierra! ¡Y la selva del Perú! ¡Los amigos etaclas, señores! ¡Ese pasito se baila así! ¡Ese pasito se goza así! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Tú y tú y tú y yo! ¡Van a bailar! ¡Van a gozar! ¡Van a bailar! ¡Van a gozar! Grabando en vivo a Estudios, mando en red Hola, saludos, compadrito Julián pa' Perú Marcando la diferencia en todo el Perú Allá las chicas de Bolivia, a ver Ahora, chicas Esa cintura, esa cadera, esa cintura, esa cadera A San Patián se ha dicho Panga a ti, sí, sí, sí Disco, 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 sí, sí Disco, 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 disco ¡Ey, ey! Chicas una bulla ¡Ey, ey! ¡Sólidos! ¡Seguros! ¡Y siempre sinceros! ¡Los cariñosos del régimen! ¡Y el romántico del sur! ¡Cristián Castro! ¡Grabando con la producción de musicones! ¡Jun Jairo! ¡Y en el estudio de grabaciones número uno! ¡Castillo Record! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Por que no ¡A cantando, bailando Me voy despidiendo ¡A Dios tierra, alegre, nada De los corazones ¡Muy Entertain! ¡Camino de callas, boc Это, 조! ¡Yo! ¡Tú serás testigo Y ocultar mis pequeñazas de los que preguntan Y ocultar mis pequeñazas de los que preguntan Sigue el ritmo, sigue el sabor ¿Dónde está la mancha más alegre? Bienvenidos a este bonito concierto En el escenario Agrupación Lucimar Para la gente bonita que se ha venido de diferentes lugares Bienvenidos Más en más en más operación que tienen las señores Y ahora ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Y todos decimos Salud, 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 salud Y arriba los cerveceros Y ahora vamos a encantar todos A ver Dice No puedo más Ya no ya Aguantar este dolor Al corazóncito No puedo más Aguantar este dolor Señorita, señorita, chicas No quiero ser tu sombra en tu vida Destroza de mi corazón ¡Ey! Si supieras como duerme No tenerte a mi lado ¿Cómo que estamos? Si supieras como duerme No tenerte a mi lado No voy a ser tu sombra en tu vida Destroza de mi corazón Si supieras como duerme No tenerte a mi lado A ver ¿Dónde está la mancha más alegre? Y tú de mucho arriba La mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre La gente bonita De Pulp, Primichas, Internacional Estudios para Andrade Salud, pues hermanos ¡Salud, salud! Ahora Que no es el estilo Que se impone ¿Cómo dice? ¡Ahí! No puedo más Aguantar este dolor ¡Sacamos a dos! No puedo más No puedo más Aguantar este dolor ¡Ese es el bolito, chicas! ¡Ese es el bolito! Me he sombrado en tu vida Destroza de mi corazón ¡Ey! Si supieras como duerme No tenerte a mi lado ¡Ese es el bolito, chicas! Me he sombrado en tu vida Destroza de mi corazón Si supieras como duerme No tenerte a mi lado ¿Dónde está la familia más alegre? Roberto Villazán Y la señora Maribel ¿Dónde está el grupo más alegre, señores? ¡Y ahora! Toma tu sorpresa, toma Toma tu chilevita Toma tu chilevita Toma Toma tu cerveza Toma ¡Como cantamos todos! Me he sombrado en tu vida ¡Ey! Destroza de mi corazón Si supieras como duerme No tenerte a mi lado ¡Fuerte! Me he sombrado en tu vida ¡Ahí! Me he sombrado en tu vida Destroza de mi corazón Si supieras como duerme No tenerte a mi lado Para mi gente bonita de Macusani La gente de Carabaya O la chile a San Cabal Los amigos de Puerto Maldonado ¡Señorito! ¡San, san, san! ¡San patiadito! ¡San, san, san! ¡San patiadito! ¡San, san, san! ¡San patiadito! ¿Cómo se mueven las mujeres? ¡A ver! ¡Mueme la cintura! ¡Mueme la cadena! ¡Mueme la cintura! ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! ¡Ese pasito se baila así! ¡Ese pasito se usa así! ¡Ese pasito se baila así! ¡Somos Luz y Mar! ¡Para tu corazón! ¡Para tu corazóncito! ¡Y ahora! ¡La mancha más alegre! ¡¿Dónde estás? ¡Esa mano arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba! ¡Disco, disco, disco, disco! ¡Hey, hey! ¡Disco, disco, disco, disco! ¡Sí, sí! ¡Avanchamos! ¡Con producciones John Jairo! ¡Y Estudios Castillo Records! ¡Aquí está el romántico del sur! ¡Chivolito solterito! ¡De corazón sincero! ¡Cristian Castro! ¡Vamos ahora! ¡Con el requinto nacional! ¡El amigo Amalí! ¡Cuántas veces yo te he dicho! ¡Si me es borracho me hace daño! ¡Me estoy tomando para suplicar por un amor que te ama! ¡En vano pues más borracho! ¡Si ya no quieres perdonarme! ¡De seguro te hace mucho daño! ¡Será mejor que me vayas! ¡Con cariño y amor! ¡Genial la de los Andes! ¡Asjistible! ¡Em pondalena! ¡Je goteño y amor! Borrachas, borrachas, más me acuerdo de ti Borrachas, borrachas, más me acuerdo de ti Más llegó la hora en que te conocí Más llegó la hora en que me enamoré Cómo me arrepiento de entregarle mi amor A un mal cariño que no se merece Maldito cariño, ¿por qué me engañaste? Teniendo a otra, ¿por qué me engañaste? Ay, cómo me duele, este es mi corazón Traigan más cerveza para borracharme Ay, cómo me duele, este es mi corazón Traigan más cerveza para borracharme Maldito cariño, maldito amor, ¿por qué me engañaste? ¡Saludad, amiga! Música Borrachas, borracha, más me acuerdo de ti Borracha, borracha, más me acuerdo de ti Mantengo la hora en que te conocí, mantengo la hora en que te enamoré Cómo me arrepiento de entregarle mi amor a un margariño que no se merece Traigan cerveza para tomar, traigan roncito para brindar Quiero olvidarme de su amor, que no me supo corresponder Traigan cerveza para tomar, traigan roncito para brindar Quiero olvidarme de su amor, que no me supo corresponder Bailando, gozando, bailando y gozando El llano de los hombres, con cariño Nos vamos para Cusco, Apurina, Pundo, Juliaca, Mongegua, Jarendina ¡Eso! Bailando, gozando, bailando ¡Arriba, mi heroica nájima! ¡Muyo, muyo, eriza! ¡Socosúa! Bailando, bailando, muchachos bonitos Bailando, bailando, muchachos bonitos ¡Feliana de los Andes! Que el grupo, generación de los requintos, te encanta Perú, con mi cariño y amor ¿Quién dice, quién dice, que los varones no lloran? ¿Quién dice, quién te ha dicho, que los varones no lloran? Estás llorando, estás sufriendo, por mi cariño, estás llorando Estás llorando, estás sufriendo, por mi amorcito, estás llorando ¿Por qué dices que no estás llorando? Si estás llorando, por mi cariño estás llorando ¿Por qué dices que no estás llorando? Si estás llorando, por mi cariño estás llorando Estás llorando, estás llorando, por mi cariño estás llorando ¿Quién dice, quién dice, que los varones no lloran? ¿Quién dice, quién te ha dicho, que los varones no lloran? ¿Me estás queriendo? No, 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 no Mírame a mí solita, que soy solterita Soltera y muy alegre para los solteros Mírame a mí solita, que soy solterita Soltera y muy feliz para los solteros Con ese sentimiento El arquitecto del requinto Crispin, alegría, como se toca ese requinto Baila, baila, salto y un gran sante Por España, eso Bailando, gozando, bailando, gozando Genial, la de los antes Con cariño y amor Y como se baila Ayacucho, Juancabelita, Trujillo, Cajamarca Cintura, cintura, cadera, cadera Mamillita, cinturita, mamillita, cinturita A través del tiempo y la distancia Cristian Castro, demuestra Que querer es poder Cuando era niño Sufrió más tarde Por la ausencia de su santísima madre Que en el cielo está Pero él Sigue adelante Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Es una ganadera Provincia de Andahuaylas Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Es una ganadera Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Y mujeres lindas Muchos Se alegraban de su ausencia Pero la gran mayoría Se sentían tristes Lloraban Y aquí está Otra vez Contigo Perú Cristian Castro El romántico del sur Es el requinto Maestrito Vidal Guamaní Me estoy de rodillas Mirando esta puerta Con la esperanza De que un día vuelvas ¿Qué es lo que ha pasado? Para que te alejes Nuestro amor fue puro Puro y sincero Puro y verdadero Yo no sé qué ha pasado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.